Hola de nuevo a todos. La segunda explicación de hoy va sobre las fracciones decimales, que no quiere decir otra cosa, simplemente que es una fracción cuyo denominador es una unidad seguida de ceros. Por eso se llama decimal, ¿vale? Puede ser 10, 100, 1000, ¿vale? Pero lo que nos viene a decir es que si en el denominador hay un 10, lo que nos está hablando de lo de arriba es como una décima, décima de 10. Es centésima de 100, milésima de 1000, ¿vale? Entonces estamos hablando que según lo que ponga en el denominador vamos a saber en qué punto estamos del número, ¿vale? En este caso, 7 partido de 10 son 7 décimas. Lo podríamos poner así del tirón, 7 décimas. 65 partido de 100 sería 65 centésimas. Y 790 de 1000 partido de 1000 sería 790 milésimas. Pero es que además, toda fracción sabemos que es una división. Si yo hiciera esta división directamente, que se puede hacer directamente sería, ponemos el número 7, ¿vale? Y digamos que le hacemos un salto hacia arriba, o sea, le quitamos un 0, como en este caso no hay 0, vamos a hacer un salto hacia arriba. Y sería poner una coma y poner el 0 aquí, 0,7. Y veis, se queda, esto serían las unidades y esto sería la décima, 7 décimas, ¿veis? Coincide. En la centésima sería poner, para hacer la división, 65 entre 100 sería 65, ¿vale? Y dos saltitos, 2 0, 2 saltitos, 1 y 2, sería 0,65. Mira, unidad, décima, centésima, ¿veis? Tenemos 65 centésimas. Y en el siguiente pondríamos el número 790 y le hacemos, ¿cuántos saltos? 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 0,790. Mira, unidad, décima, centésima, milésima, 790, milésima. En el caso que fuera, imaginaros, 20 partido de 1.000 y decimos, ¡guau! 20, 20 milésimas. Pues sería simplemente poner igual el 20 y vamos a hacer tantos saltos como 0 allá. 1, 2 y 3. Recordad que dividir significa ir hacia la izquierda. Sería 3 saltos, 1, 2 y 3. Sería 0,020, ¿vale? Ustedes solamente guiaros por los saltos de los ceros del denominador, ¿vale? 1, 2 y 3. 0,020. Milésimas. ¿Vale? Entonces, a la hora de nombrarlo, 7 décimas, 65 centésimas, 790 milésimas. Pero a la hora de calcularlo, lo que tenéis que hacer es añadir ceros, o digamos, quitar cero, añadir ceros hacia la izquierda, añadir saltitos hacia la izquierda, ¿vale? 1, 2 y 3. 2 y 4.